Ok, una seguidora me te quedo en este video, vamos a ver Uh, un corazón Uh, un corazón Uh, mira mi el labio Ok, vamos a ir nena Vamos a ver esta fantasía Porque esta canción es una fantasía Porque vamos a ver todo el mundo en verdad Uh, ok Queen Así que vamos a ir